¿Qué tal? Mi gente acusan a Jonan de haber hecho trampas a su llegada a Madrid desde Honduras por superviviente 2023 y es que por lo visto se le ve con un teléfono móvil en la mano y la cuestión no es, porque es algo que se está hablando mucho en redes, me lo habéis comentado cuando me lo habéis pasado, no Enrique, es que no estaba hablando, se estaba rascando la nariz, bueno, yo para eso tengo una opinión, vale, se está rascando la nariz, pero ¿qué hace con un teléfono móvil en la mano? Bueno, si tú tienes un teléfono móvil te pones al día de tu familia, de la información que hay del exterior, entiendo que no, por otra parte a Raf es verdad que ha estado hablando y ha intentado sortear las preguntas, gracias, estoy muy contento, no debería ser ni siquiera eso, pero bueno, ya, bueno, la carita que puso cuando le dijo que Isabel Pantoja la estaba defendiendo, cosa que yo no sé, yo eso no lo he visto en ningún lado, pero bueno, Sergio dice de Europa Press que sí, será así, no lo sé, no lo sé, se me habrá escapado, pero que Isabel Pantoja la haya apoyado, no sé de qué manera, no sé si le ha dicho para ver qué decía, puse una cara de sorpresa impresionante, pero lo de Jonas, vamos a verlo, vamos a verlo, porque yo estoy flipando sinceramente, que tenga un móvil en la mano, ya que estuviera hablando o no es lo de menos, porque si tiene un móvil en la mano, ¿para qué lo tiene? En un móvil con internet, con conexión, evidentemente tienes toda la información, tienes los whatsapp, tienes todo, ¿no? O es un móvil que es solamente del programa, claro, ahí estaría el problema, ahí estaría un poco la cuestión, si es un móvil del programa no habría ningún problema, en el sentido de que, bueno, es para que te llame el que va al lado tuyo, normalmente el que va al lado de cada concursante es su redactor, ¿vale? El que más o menos, digamos, tu manager, digamos, entre comillas, del superviviente, ¿vale? del programa, es de la organización, y es el que te dice qué te pasa, cómo lo tienes que seguir, qué es lo que tienes que hacer, en fin, el que te va guiando un poquito, ¿no? Bueno, vamos a ver el vídeo, bueno, aquí vemos a Jonan, a ver si lo estáis viendo bien, sí, aquí vemos a Jonan, es que va vestido de negro casualmente, ¿vale? Va con una camiseta negra y lleva el móvil en la mano, que es negro, claro, vamos, que está apagado y se ve oscuro, entonces, la cuestión es, si el móvil es del programa, hombre, pues no hay problema, ¿no? Entiendo que es porque le tenga que llamar a alguien del programa para decirle, oye, Jonan, esto, lo otro, habéis llegado, qué tal estáis, lo típico, vale, estáis de acuerdo, pero claro, sí que es verdad que es al único al que le vemos con móvil, al resto no, me imagino que lo tendrán guardado en los bolsillos, la maleta, lo que sea, pero es cierto que él está todo el tiempo con el móvil en la mano, y yo me imagino que él, que es de estar mucho en redes sociales, si está con el móvil en la mano, no es porque está a lo mejor un poco obsesionado y es porque está con internet y está pudiendo ver en qué móvil te tienen, no sé, a no sé que le tengan bloqueado los buscadores, pero eso lo veo raro, o sea, que tengas internet para una cosa, para otra no, yo lo veo raro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo incluso se lo acerca a la voz. Me lo voy a quitar el audio porque es lamentable, ¿no? Ahí se están despidiendo, se ve aquí a Jonan, os lo estoy señalando, se ve a Jonan con el móvil en la mano, a Raflo, no sé si está mirando el móvil o yo no sé. Mira, 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 la ha hecho, la ha hecho un gesto como con el móvil, como a ver, a ver, o algo así, y Jonan, y Jonan ha tocado la pantalla, creo que ha tocado la pantalla. Vamos a verlo. Es como si hubiera hecho un gesto con la pantalla de... Como si hubiera movido el pulgar como para apagarlo, para encenderlo, para yo qué sé qué. Ahora lo mira, lo está mirando. Eso sí, se rasca la nariz, no está hablándole al móvil, ¿vale? Pero realmente, yo sinceramente, diría que eso, insisto, tendríamos que decirnos por qué llevan el móvil. Seguramente el móvil lo lleven por... Vamos a ver la imagen de nuevo. Seguramente el móvil lo lleven por el programa, ¿vale? Pero, ¿por qué lo lleva y el resto no? Y... ¿me explico? No sé, Dios, no sé. No sé, qué raro. No sé si vosotros veis aquí que... Rascarse se está rascando la nariz. Pero la cuestión es, ¿por qué lleva el móvil en la mano si ellos tienen que estar incomunicados? La persona que va a su vera, ¿vale? Este hombre, digamos que es su redactor. El que lleva haciendo las reacciones sobre Yonan todo el concurso, ¿vale? Y cada concursante tiene el suyo. Entonces, él se encarga de Yonan y de redactar todo lo que tenga que ver en torno a Yonan. Y luego ayudarlo si tiene algún problema en el concurso y tal. Pero el móvil, ¿para qué lo tiene si tiene aquí a su asesor? Si lo tiene a su vera, ¿para qué tiene el móvil en la mano? ¿Para qué lo está mirando constantemente? Cuando uno lleva el móvil en la mano y no en el bolsillo es porque lo ha usado recientemente. Es decir, lo está usando antes de que lo vieran los periodistas. Lo ha pagado cuando estaban los periodistas seguramente y ahora continúa. Entonces, ¿se está informando de cosas del exterior? Tanto de su familia como de redes sociales. ¿Se ha subido de seguidores? ¿Qué le han dicho? ¿Se ha puesto un poco al día? Lo veremos, eso lo veremos porque seguramente cuando veamos los próximos programas seguramente pues se note, se note. De hecho, de hecho, en el vídeo de Arraf, ¿vale? En el vídeo de Arraf es lamentable porque le dan información del exterior y se entera de todo. Es que se entera de todo. Es decir, eso que llevan en los oídos en teoría es para no enterarse pero se enteran de todo. El viaje bien, la experiencia que te ha ido. ¿Te ha gustado? Contento, ¿no? Sí, bien. Buenas, Arraf, bienvenido a España. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Sí? Responde con la cabeza que es feliz, sí. No puedo hablar, chico, lo siento. ¿Vienes contento, no? Y feliz. Bueno, parece ser. La redactora que está a su izquierda, ¿vale? Está permanentemente diciéndole calle a calle. Que es uno de los... Ya vale, ya está. Los ganadores, Arraf, ha conquistado a toda España. ¿Cómo está? ¿Cómo llevas eso? Ya está dando información del exterior. Le está diciendo que es el ganador. Le está dando información de que la gente lo quiere. Claro, él se lo puede imaginar porque lo han salvado 20 veces, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Que te lo digan. Que te lo digan. Es que eres el ganador de España. Me imagino que muy contento por esa parte, ¿no? De hecho, está reventando cachete, como yo digo. Parece que hay mucho revuelo aquí en España, Arraf. Quizás ha dejado la piel por ti, tu familia. Inclusive tu suegra, Isabel Pantoja, te está defendiendo. ¿No te quedas ca... Mira la cara que pone cuando dice que Isabel Pantoja lo está defendiendo. Claro, él quiere... A ver, él quiere lo mejor para Isabel Pantoja. Isabel Pantoja quiere a su madre, pero su madre estaba un poco... Que no está bien, ¿no? Entonces, al enterarse de eso, pues se pone contento porque... No por él, sino por su pareja, ¿no? En este caso, por Isabel Pantoja. Calvo. Un poquito noico. Pero imagino que muy feliz, ¿no, Arraf? No sé. Muy contento, muchas gracias, él. Lo siento, ¿eh? De verdad me sabe mal, pero... Ya sabéis. Ya, le está diciendo la que está al lado. Tú estás feliz, ¿verdad? Y se queda mirándola como diciendo... Que estoy diciendo que no es nada más, ¿no? Que tampoco... Que sí, Arraf. Están criticados mucho corazón. Dicen que doble cara o que no es tu personalidad así. Oye, Sergio, indudablemente, de Europa Pre, es indudable que lo hace bien, ¿eh? El tío pincha, pincha e intenta sacar de donde no hay... De donde no pueda haber, en teoría. No sé si te quieres pronunciar a Arraf. Con Alma, con Manuel. Dice Manuel que tú le dijiste que tú le enseñarías a hacer televisión. No sé si te quieres pronunciar al respecto, ¿verdad? Sí. O pasas. Dice que no con la cabeza, como diciendo... Madre mía, lo que habrá dicho ese hombre, Manuel Corteminta, que yo estaba concursando. Y qué rabia no poder contestar, ¿no? Es la cara de Arraf. Pasas olímpicamente, ¿no? ¿Es tu verdadera cara lo que hemos visto? Ha habido mucho revuelo, Arraf, por tu personalidad. Y ya te ha defendido muchísimo. Raquel Boyo ha sido dura. Manuel... Estás tirando todos los cartuchos que le quedan. Raquel Boyo ha sido dura. No sé quién. Manuel... ¿No te quieres pronunciar al respecto? Bueno, gracias, Arraf. No te quieres pronunciar, ¿no? Es que no puede. Enhorabuena. Es que no puede, es que no puede. Bueno, mi gente, tema Jonan, tema Jonan. ¿Creéis que está...? Bueno, yo el hecho de que tenga un móvil, a no sé qué a mí me digan. Enrique, es que el teléfono es del programa, ¿vale? Solamente lo pueden llamar y no tiene acceso a internet. Vale, de lujo. Si no es así, para mí, Jonan, creo que está haciendo trampa. Evidentemente, no creo que esté delante del reactor con un teléfono si no es porque está permitido. Pero, no sé. Si no puedes tener ningún tipo de relación con el exterior. No sé. Incluso, ¿cómo se le permite? Que ya sabéis que... Aunque... Más o menos, entre Telecinco Europa Pre y buen rollo. ¿Cómo no le dicen a Europa Pre? Oye, no le preguntéis que no pueden contestar, ¿no? En fin, al final, más o menos, les han soltado prenda. Les ha soltado prenda tanto a Raf como el vídeo. Si hubiéramos olvidado, era más de lo mismo, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.